La 33ª Brigada de Solidaridad con Cuba, Juan Rius Rivera, integrada por ciudadanos puertorriqueños que visitan a Cuba desde la década de los 90, actualmente centra su trabajo con las nuevas generaciones de ambos países, según informaron sus organizadores. Este año llegaron a la provincia de Matanzas por los territorios de Cárdenas, Unión de Reyes, Varadero y la ciudad cabecera. Teresa Rubio, presidenta del Instituto de Amistad con los Pueblos en el Territorio, les dio la bienvenida junto a Isabel Hernández, directora del Museo de la Ruta de la Esclavitud, y recibieron una explicación de la importancia y características del único local de su tipo en Cuba. Asimismo, se les entregó un retrato del mayor general del ejército libertador cubano, Juan Rius Rivera, puertorriqueño que luchó en las dos guerras independentistas. La actividad finalizó con la presentación de los muñequitos de Matanzas, un encuentro que mostró la hermandad, gustos musicales y afinidad de dos pueblos que, como dice el poema de Lola Rodríguez Teó, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Esta brigada siempre trata de venir a Cuba en el verano, y lo hace por terceros países debido a la hostilidad del gobierno norteamericano. Pero este año, sus 44 brigadistas llegaron, en su mayoría jóvenes que intercambiaron con homólogos cubanos y asistieron al acto por el 26 de julio en Santi Espíritu. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Canal Cubano de Noticias.